La Cruz Les dejo con la murga Que ensayan en el mercado municipal de Y somos 4 bichos Fundados en el 2004 y llevamos 12 carnavales Y nuestra fantasía es Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Nuestro director, Samuel Hernández Pues nada, espero que disfruten de la actuación Y les dejo con la murga Arriba los realejos, arriba Tenerife Que vienen los irónicos ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 El autor de la cultura, el terror de este gobierno, porque temen que yo enseñe a la gente a que use la razón, la razón. Plim, 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 plim. Soy quien te ayuda a que entienda las palabras como soy y que sepa pronunciarlas, compararlas y rimarlas. Grima soya con escoria porque se dio la memoria, se olvidó de su tierra y de su gente, puso menta a nuestro mar, le salió mala jugada y se tuvo que largar. En el futuro de esta historia, en los libros se verá, el maestro como ejemplo, el golete te pondrá. Hablo, leo, sumo, resto, porque tuve un profesor que todo me lo enseñó, y ahora yo soy el docente de los pocos que hoy en día ejerce en su profesión. Mi canción es pa' contarte cómo está mi situación, gracias a nuestro gobierno, que ha su querido ministro, un dictador. Tras años de estudios y de prácticas, el grado lo pude obtener, y me cubrieron posiciones para poder trabajar en una plaza fina tener. Pensaba que tendría la estabilidad, y cada año no sé dónde estaré. Toda la vida ha destinado de aquí para allá, si llevo el esfuerzo de los terceros. Cuarenta los alumnos que por clase tendré, y en vez de una mejora tener, hoy ganó menos sueldos. Y si busco el centro privado para ser más feliz, menos salario tendré, más materia daré, poco importa lo que yo quiera exigir, y si no me gusta habrá un millón detrás de mí. Yo soy un sistema de poder o ser, y así yo debo aguantar, a los padres que no tienen nada mejor que hacer, y aquí se vienen a quejar, de que el niño su penda y le va a repetir, mi culpa es un fracaso escolar. Con canto le doy todo para hacerlo calla, y no hace que se ponga a estudiar. Cansados de padranzos que pretenden criar, al futuro Ronaldo Sintal, importancia del tuyo. Tal y como está la educación, eres afortunado de que le puedas brindar, a tus hijos algo mejor de lo que tú has vivido. Otras familias que deben luchar, políticos con tratornos que deben tratar, iglesias ordena problemas pa' hablar, y cuyo tratamiento no puede pagar. Una subvención no impara, no todos la disfrutarán, el gobierno decidirá, si tu hijo mejorará. Un logópeda el colegio tendrá, cada quince días una hora y hasta, y si hubiera más que recortar, eso es lo primero que se van a cargar. Y aunque yo quisiera ayudar, yo soy un profesor nada más, es en la calle donde verás. Logópeda parado, que hay miles ya deseando poder trabajar, cada año doscientos graduados más, pero a poco contratarán, cuantos niños que no podrán mejorar, y sus traumas arrastrarán, señalados serán por esta sociedad, y el gobierno no quiere ayudar, el gobierno no quiere ayudar. Ocupados contando dinero, está aquí presumiendo de igualdad. Y resumiendo de igualdad. Y clase, la forma de enseñar, tenemos que ir cambiando, tenemos que innovar. Es la hora de cerrar sus móviles, atender a sus clases de emoticonos. Primero queremos aclarar, si tenemos en clase algún peninsular. No sé quién es el cinturayo, aquí lo que decimos es el muchacho, el cuadro que rodea Canarias, el mapa de España, el solo imaginario. Hablamos idioma español, aunque crea que hablo africano. Si quieres tener el aprobado, debes saber los nombres del tío y del amo. La grande hazaña que hizo Franco, y el logaritmo del 94. La frase que no debo descarte, yo pienso luego cito, pedazo iluminado. Me sirve para actualizar el Facebook, y para ser un tío cultivado. No importa las leyes y derechos, que como ciudadano, tiene vota quitado. Política para que no entiendas, como aquí se gobierna, nunca van a enseñarte, y eligen un temario que no vale una mierda, porque lo que interesa es que esta alfabeta va a poder manejar. Es triste, pero es así. Es triste, pero es triste, Y llegar a la universidad es más bien una proeza Vete empezando a hacer cuentas y lejos quieres llegar Si lo logras te dirán que te guste lo que elijas Sabiendo que son miles que tu cuerpo esperan ya Por más parado es lo que quiere el gobierno No creyendo que conviene, solo importa lo que debe Aunque el trabajo no encuentre, ni el paro tú no aumentes Que va a dar tu situación Ya no te vale un currículum perfecto Aquí solo tienes sitio, familiares del gobierno Amigos de los banqueros que no moverán un dedo Como el chupado que son Y sin querer no abandonarán sus sueños Tantos investigadores porque tienen comprobado Ya que el pobre más lindo nunca llega tan lejos Como el tonto más rico Ya ves que no está bien la señasa que espera Hablan de progreso en la escuela Siempre prometiendo, siempre cometidas Esos licenciados en la tiranía Y no está bien Alumnos que abandonan No tienen patroa, por tener libros y becas Y es que su familia al final de mes no llega Buscando trabajo en la adolescencia Va formándose una cadena Que es lo que interesa a los que gobierna a nivel Entre crecer sin estudios que son contratados Por una miseria de sueldo Y así año a año los va explotando No se paga su vida en la pobreza En la pobreza Traiciones tan fuertes Hacia algo tan triste que en ellos confío Corruptos, ladrones Que ven negocio en nuestra educación Y ya está bien de ignorar Al profesorado que quiere educar De molestar y de plazar Al alumnado que quiere estudiar El aprender no ocupa lugar Esa es la forma de mejorar Ya ves que no es ciencia sino libertad Para enseñar, aprender y avanzar Para enseñar, aprender y avanzar ¡Ahí!